Este video manipulado donde se ve al presidente Donald Trump abalanzándose y dando puñetazos a un hombre con el logo de la cadena CNN, está dando de qué hablar. Y es que fue tuteado por el mandatario. Hay críticas de que promueve la violencia. Él está prácticamente diciendo quién me va a liberar de estos periodistas. Y lo pone en este video de lucha libre, donde él tiene la victoria con palizas. El video forma parte de una pelea pasada de Trump en el programa de lucha libre WWE. Su difusión preocupa a quienes defienden a periodistas. Que puede ser peligroso en el sentido de que los seguidores del presidente pudieran sentir que es un llamado que él está haciendo a que ataquen a la presa. La cadena CNN tildó de infantil el comportamiento de Trump y sostuvo, es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alimenta la violencia contra periodistas. Este funcionario de la Casa Blanca trató de minimizar las críticas. Espero que nadie vea esto como una amenaza, pero el presidente es atacado por la prensa y tiene derecho a responder. El video ya lleva días circulando, pero su fama se multiplicó cuando fue tuteado por el presidente. Estas imágenes vienen luego de que el mandatario insultara hace unos días a dos presentadores de la cadena MSNBC. Anoche, en un evento de veteranos, Trump dijo que los medios tienen una agenda subversiva. Yo soy el presidente, ustedes no, dijo tajantemente. También defendió su utilización de las redes sociales, sosteniendo, usó Twitter, porque soy un presidente moderno. Trump viene atacando a la prensa desde su campaña electoral, cuando se burló de un periodista discapacitado. Y luego empezó a insultar, utilizando el término prensa falsa. En las ruedas de prensa con el vocero del presidente se han retirado las cámaras y los audios repetidas veces. Esta semana un periodista no pudo más con los ataques. Estamos aquí para hacer preguntas a ustedes. Para las respuestas se enfrentó a uno de los voceros de la Casa Blanca. En Washington, Claudio Seda, Univision.